pero corto de este juego hay madre no no quería ser personal pero no importa bueno estamos aquí vamos a subir este después de este vídeo creo que podría subir de otro juego como podría subir el capítulo 3 de plantas versus zombies ok cállate loca podrida quítese no no dejaré que mueras fuerte no maté no maté corran 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 vamos a eo lo matamos lo matamos me mataron no vení por acá no eo 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 no mataron madre tengo una bomba explosiva bien no 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 ¡No está aquí! ¡Me derramilo! ¡Kara! ¡Súper! ¡Súper video de prositos! Continúo con la caja Oh no, salí ¿Qué pasó? ¡No! nada más y tenemos alguna tienda nuevo ciento puntos para aaron o por o por mi mi papá preferida seleccionamos y jugamos siguiente partida poderosas vamos vamos ay mira está loca ay me dio me dio lo que no sabe es que yo voy a dar tiros lo matamos lo matamos de una son buenos bien bien está muerto está muerto como salsa picante porque no 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 bueno igual maté a la cochita a escapar no se muerta y yo me matan no y alguien que hay alguien que hay alguien no madres mató el brócoli no ah no el brócoli está vivo ay me pegaron está vivo no brócoli mete ay creo que le di un poquito creo que le di una bueno yo peleo contra este sé que me voy a morir ay pero lo mataron al final al menos lo bueno bueno estamos a punto de llegar a los 12 no dejaré que me desmases a mi amigo matemos a este serían por ese me mata no bueno que sea nos llegamos a los 11 bien 11 muertes en pelea de comida muy bien nos vamos a salir ok nos puso otro anuncio no tenemos rumus tenemos cero verdad a ver vas a esto y te dan robux ajá te dan robux no ah lo podemos gastar en robux nada pero no no creo pero segundo podemos gastarlo vamos a instalarlo para jugarlo en un video vamos a ver si podemos poner diamantes para suba diamantes para suba imagínense diamantes para suba de esta manera es tan fácil o sea dios increíble bueno este vamos a jugar con otro con este que sea que no lo probamos y es creo que podría estar chistado más que antes bueno tiene un poquito de vida podemos matar al brócoli por lo menos porque yo no creo que sea rival para el otro para para la cosa muere brúcoli a la estrecho higo ay bueno tampoco me muero tan fácil estás muerto muy bien necesitamos su habilidad de lanzar una cuchilla potente que te quites policía voy a intentar enfrentarme al policía no déjame amigo paz ¿dónde estás? ay no no dejaré que tú matas a mi amigo toma 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 vamos ayúdame ay muerte ay este muere muere no 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 ay no toma toma muere no que te mueras ay muere ay no toma no logramos ay ay no 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 lo mataron ay esperen que están llorando ay eso fue tan gracioso ay vamos vamos matalo ganamos otra vez 7 a 11 lo mismo ¿no? lo mismo que antes sería lo mismo ¿no? pues sí lo mismo que antes vamos a repetir no no ¿por qué? 30 segundos no mano que ya es este juego no es así ya sé que no es así como lo presentan bueno vamos a abrir la caja monedas puntos para Billy y puntos para la carne mira Billy subiendo el nivel 9 ok aprovechando que lo sumemos oh mira tenemos ah no tengo jalapeño ahhh ahhh vamos a pelear con una hamburguesa y una pizza ¿no? y nosotros somos brócoli o sea no estás muerto no vas a sobrevivir ay no le tiré el disparo no salta no por favor ayuda le di le di matándolo lo matamos lo matamos ya vi un disparazo super fuerte saltamos para que no nos dé oh que un disparo no ay 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 eo no me matan no me alcancé a saltar lo hubiera saltado y el base pro ay no casi lo doy quítense tenemos un rival para mi eo eo salta no no corre no mataron a nuestro amigo no por favor ayúdame tú no 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 sigas no matame a mi por eso amigo no creo que más lejos más fuerte ah no le ves que le di uno que le sacó la mitad de la vida creo que es porque creo que necesitamos estar lejos de esta distancia para darle más fuerte no o así supongo porque tenemos un gran cotidio no sé que sea eso pero vamos a ganar no amigo ganamos bien ganamos lo bueno igual no bueno brócoli de caca